Gilberto Celestino, tu primera vez con el uniforme de los Toros, llegaste en cambio en la temporada muerta. Cuéntanos cómo recibiste el llamado, cómo lo recibiste cuando te dijeron que te iban a cambiar a los Toros del Este. No, en verdad, me sorprendí, tú sabes. Realmente gracias a Dios y gracias a ti por la oportunidad. Tú sabes, me quedé sorprendido, porque la primera situación, te dicen, te van a cambiar, tú te quedas en shock primero. Pero dije, conchale. Pero al llegar aquí al Corral y ver el ambiente, ver cómo te tratan, créeme que es muy bien. Me sentí muy bien, gracias a Dios. Pero también es algo que tenemos que hablar, porque este año fuiste uno del grupo de los Toros, que ya de por sí está aquí en los entrenamientos, que debutó en Grandes Ligas. Cuéntanos de ese momento, cómo recibiste la llamada. No, la recibí, estaba en un hotel, eran como las 2 de la mañana. Estaba en el hotel, ahí me llaman, ah, mira, y ahí recibí la llamada. Fue muy emocionante, verdad, gracias a Dios. Me sentí muy bien y fue un momento muy emotivo para mí. ¿Quién fue la primera persona que le dijiste esa gran noticia? A mi mamá, a mi mamá. Llamé de una vez más a mi corriendo, la llamé a mi padre. Y le comuniqué que ya iba a subir a Grandes Ligas. ¿Qué tal la experiencia con el equipo grande, sobre todo con el grupo de dominicanos que estaban allá? Me imagino que las luces son más brillosas allá en Minnesota. Sí, 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 claro. Eso tú sabes que es la misma pelota, pero hay muchos fanáticos. Me sentí muy bien porque hay muchos dominicanos. Me recibieron bien, me trataron muy bien y la experiencia fue muy buena. Ahora tú, aquí en el Corral, se perfila que vas a estar en uno de los jardines, posiblemente, inclusive desde el día inaugural. ¿Tus expectativas en la pelota dominicana, donde quizás tengas tu primera experiencia completa? No, mi expectativa es sacarle el mejor provecho. O sea, sacarle el mejor provecho, dar 100% de terreno de juego, mejorar cada una de las facetas del juego. Que sé que esta liga es muy importante y te ayuda mucho a los peloteros a tener un buen desenvolvimiento, tú sabes. Y nada, vine aquí a trabajar, a ayudar al equipo en lo que ellos necesiten y a buscar esa corona. ¿Y para el Toro Ligo también? Claro, el Toro Ligo, claro. Un mensaje a las fanaticadas y a tu familia, que te está viendo aquí por primera vez en la red de los toros. Nada, mando un saludo a las fanaticadas, que apoyen 100%, que esta temporada viene fuerte por los toros.